Si sientes que vas a caer, si cuesta mucho comprender Si la vida dobla la esquina, cada tarde es un amanecer Aunque todo pierda su lugar, aunque nada vuelva a pasar Mi destino marca el camino y en lo oscuro siempre va a estar Y tengo la tarde que me vino a buscar, la noche para soñar La alegría de que cada día el sol sale siempre del mismo lugar Y si busco una respuesta sé, que nunca la voy a encontrar Prefiero seguir caminando que el camino me va a enseñar Y tengo la luna que marca mi ruta Me sigue la luna desde la cuna Conmigo está y no necesito nada más Si sientes que vas a caer, si cuesta mucho comprender Si la vida dobla la esquina y cada tarde es un amanecer Aunque todo pierda su lugar, aunque nada vuelva a pasar Mi destino marca el camino y en lo oscuro siempre va a estar Y tengo la luna que marca mi ruta Me sigue la luna que marca mi ruta Me sigue la luna desde la cuna Yo tengo la luna, yo tengo la luna que marca mi ruta Yo tengo la luna que marca mi ruta Me sigue la luna desde la cuna Conmigo está y no necesito nada más Señoras y señores Buenas tardes, un placer, un honor estar volviendo a tocar y apoyando Quiero contarles que esta canción nació de un momento oscuro, de un momento medio triste Una canción que nació cuando diagnosticaron a nuestro hijo Antonio con autismo Hace lo que puse a mi canción, esta canción a mi señora Para decirle que en lo más oscuro en la noche, en lo más profundo en la noche Por más triste que sea la alegrura Siempre debemos concentrarnos en el puntito de luz En la luna que está ahí atrás Y detrás de ese punto de luz siempre viene el día Nunca, nunca enfocarse en la oscuridad, nunca enfocarse en lo negro Siempre enfocarse en el puntito de luz Por más chiquito que sea, que detrás viene la alegría Y viene lo lindo del día Esta canción yo se la quiero dedicar a todos quienes estén pasando un momento difícil hoy en día Que estén luchando, todos sabemos que estamos en algún momento oscuro En nuestro momento bueno Siempre hay la luz, siempre el punto de luz que detrás viene el día Y necesito vuestra ayuda La cuestión sería luna, solamente luna, ¿no? O sea, nosotros decimos Y tengo la luz Necesito un coro multitudinario, tiene que ser una cosa maravillosa Marianita sé que canta divinamente Hay grandes cantantes acá Está Lario, que es un gran cantante Que como toca el clarinete ese, no se nota tanto Pero cantá Lario con nosotros Toda la barra de acá, allá en el fondo está O sea, sería Y tengo la luz Exacto ¿Lo tenemos listo? Y tengo la luz Tenemos la luz Que está frita y siempre está la luz A mi negra me quiero la A mi hermano me quiero la Ay, me dijo la luna Que marca mi ruta Me sigue la luna Desde la cuna Yo tengo la luna Que marca mi ruta Me sigue la luna Desde la cuna Conmigo está y no necesito nada más Muchísimas gracias por ese coro maravilloso Mira, gracias a ti compañero A propósito de hoy se me gustaría cantar unas décimas ¿Le puedo cantar unas décimas? No es de banda, es una cosa que me deja muchachada Es una décima que para mí es muy importante Espero que les guste Se llama Milonga Azul Ser padre de un niño autista No es entrar en otro mundo Es nadar en lo profundo de su mente equilibrista Cambiar el punto de vista De toda la sociedad Es luchar contra la crueldad Y de las mentes ignorantes Es disfrutar cada instante de su afecto y su bondad Es tener necesidad De anotarlo en una escuela Porque es un niño costea Que podría ser tu hijo Quizá no te mire fijo Prestándote su atención Aunque su corazón Azul de un rojo latente Su amor es tan sorprendente Que no tiene explicación Verás que tengo razón Solo déjate llevar Si un día estás en el mar En el super o en el cine No jugues No discrimines Si un chiquito te golpea Quizá sea un niño costea Volando por su planeta Ve y súbete a su cometa Que es mejor que tu correa Un padre solo desea Que su hijo le sonría Disfrutar su compañía Hablarse con la mirada Y reírse a carcajadas Olvidar el egoísmo Y vivir el heroísmo De los héroes de verdad No podrá la sociedad Lo que no pudo el autismo No podrá la sociedad Muchísimas gracias Bueno, tenemos una cantidad impresionante de artistas Tengo el honor de compartir Además de estar en este lugar maravilloso Con amigos queridos Compartir con la artista que quiero Con el alma Como Agu Yobio Que la conozco de que era chiquitita así Como Diego Maturro Que estuvo tocando Como Luca Nadio La banda de Lucas Que son una gente divina Personas divinas Que además de ser grandes artistas Siempre están cuando se nos llama Así que bueno Voy a hacer un temita más Les agradezco de verdad El respeto a mi estado Gracias Maranita Siempre por el apoyo Gracias a la barra por invitarnos Esta canción se llama Patagonia Cumaná Y fue grabada Con un coro de niños indígenas Del Amazonas colombiano Que hicimos todo lo posible Por traerlos Pero no los encontramos Horarios Era difícil Concibir los horarios Entonces el coro dice así Dice Solo eso Necesito que ustedes hagan De niños indígenas Amazónico Porque nos faltaron Entonces María Luisa Es más Eso Perfecto ¿Cómo dice? Dice el estribillo Dice De la Patagonia Hasta Cumaná Por la carretera Llevo a Yemanjá Y repite De la Patagonia Hasta Cumaná Por la carretera Llevo a Yemanjá Cuando termina Que dice Yemanjá Por la segunda vez Viene el coro Que tiene que ser Una cosa maravillosa Es perfecto No me pueden fallar Cuando lo grabamos Los niños De la mayor Hacían un pasito Que era así Porque decían Que se conectaban Con la Pachamama Ahí está Como está mostrando Nuestra secretaria Las Spaggers Chicas gracias Chicas de Rosado Que están allá Hermosas Ahí está Esa coreografía Giovanni Mi amigo Laima Gracias Giovanni Mostra como es así Tú la has hecho Varias veces Lo hiciste en la Teletón Ahí está Esto sería Haciendo así Chicas Perfecto Las chicas Vividas Toda la barra acá Los chiquitos Eso Es como nadar para atrás Pero sentado Y así Exacto Mientras hacemos Na 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 ¿Estamos preparados? Llora mi amor Mirando la luna Llora mi amor al sol Aguanta el alma Que cae en la luna Lluvia del monzón Canta el milón Con la magdalena Y que el gol Están viendo la arena Pasa que pasa Con sus tinajas Niña que lleva el agua Su casa y yo De la papagonia Hasta cumana Por la carretera Llevo ahí en marcha De la patagonia Hasta cumana Por la carretera Llevo ahí en marcha La luna La luna La luna La luna La luna ¡Espresionante! Llora mi amor Mirando la luna Llora mi amor al sol El grillo y las venas Del río No marcan su reloj Baja el agua De la montaña Y en el asiento La busca la araña Lleva la planta La lluvia que canta Y la refresa La tapa en su tremendo De la patagonia Hasta cumana Por la carretera Llevo ahí en marcha De la patagonia Hasta cumana Por la carretera Llevo ahí en marcha Llevo ahí en marcha Llora mi amor Llora mi amor Mirando la luna Llora mi amor El sol Agua que rega Mi fortuna Que guarda Mi pasión Agua que tuya Que es mía Y de todos Del pobre Y del señor Aguanta Que el agua Que está en tu paraguas Cuanto será Para guardar En tu paraguas De la patagonia Hasta cumana Por la carretera Llevo ahí en marcha De la patagonia Hasta cumana Por la carretera Llevo ahí en marcha ¡Llevo ahí en marcha! ¡Llevo ahí en marcha! ¡Vamos con ellos! ¡Vamos con ellos, Pablito! ¡Llevo ahí en marcha! ¡Llevo ahí en marcha! ¡Llevo ahí en marcha! ¡Llevo ahí en marcha! Muchísimas gracias señores y señores Aguño y un momentito nada más Y sigue el show Hasta que las gracias a vos Gracias a vos Estuvo para el que pide un fuerte aplauso Cira Pansardo tocando el bajo ¡Pablito Cardoso tocando el cajón peruano!